Gracias. Para indicarles que nosotros dialogamos con el director regional de educación Francisco Vázquez, quien nos dio a conocer que se están ultimando reuniones con las subgeles de las veinte provincias de la región, esto para determinar luego de los mandatos que han dado a conocer desde el Ministerio de Educación, que se suspende toda actividad, tanto desfile o cualquier actividad pública, en las cuales iban a participar los diferentes colegios de las provincias ancashinas. Indicarte, Jonathan, que nos ha dado a conocer que también se están detectando casos de COVID en centros educativos, así como también en las subgeles y en la misma dirección regional de educación. El director regional de educación, Francisco Vázquez, dio a conocer que ya se está tomando las acciones conjuntamente con las subgeles para que ninguna institución educativa participe de cualquier actividad en el caso de fiestas patria con los desfiles y en otras actividades que pongan en riesgo a los escolares y docentes. Todo tipo de contactos a nivel de estudiantes, a nivel general, donde exista una participación de la comunidad o los padres de familia, definitivamente esto está denegado, no se puede desarrollar. Esta cuarta ola, al parecer, está viniendo con fuerza, pero que sin embargo, no es pues como esa tercera ola fatídica y esa segunda ola que fue para nosotros un desastre en nuestra patria. Fuimos uno de los picos más asaltos en cuanto a muertos y contagiados. Por lo tanto, estamos tomando esas medidas. Mañana retornaremos nuevamente a una reunión urgente. Ayer he tenido, repito, con los directores, con los 20 directores de UGEL. Mañana tendremos una nueva reunión con ellos. Esto es permanente, el monitoreo es directo con con, no solamente con las direcciones de UGEL, sino con las direcciones de las instituciones educativas. Las UGEL entonces tienen ya conocimiento que se suspende todo tipo de actividad por 28 julio. Sí, no solamente por nosotros, sino es a nivel nacional. El Ministerio de Educación se ha pronunciado y ha dicho de que no puede haber este tipo de actividades. Se ha indicado que los casos se vienen registrando en instituciones educativas, como también se registran casos de COVID en las UGEL y en la misma dirección regional. ¿Por cuánto se hacen los seguimientos y se toman las previsiones y protocolos? Vemos en Siguas, algunos estudiantes, lo que se ha hecho es aislarlos y se les ha puesto en cuarentena. Del mismo modo, en la UGEL mismo ha habido algunos casos, cerca de cinco casos, si no más recuerdo, y también lo que se ha hecho es aislar. Acá en la Drea ha habido 15 casos, de acuerdo a las recomendaciones que nos ha hecho la Dirección Regional de Salud, del mismo modo, lo que hemos hecho es hacer la funigación. Luego de la funigación se ha aislado a estas 15 personas en cuarentena y el resto seguimos trabajando. Y hay una permanente, hay un permanente chequeo por parte de la parte sanitaria y se está haciendo además pruebas una vez por semana. nueve y veintinueve de la mañana. Por otra parte, indicarte, Jonathan, que esto también afectaría a las diferentes actividades que se programaban para este veinticinco de julio, que es el aniversario de la provincia de Huaraz. Los regidores en sesión de consejos también estarán viendo suspender las actividades por el aniversario de la provincia de Huaraz. Yo lo tengo contigo en estudios centrales. Raúl, por favor, coméntanos cómo está en estos momentos el tema de los casos positivos del COVID-19 en Huaraz. ¿Cuántos casos se vienen registrando por día? Porque aquí en La Libertad, te comento rapidísimo nada más, se vienen registrando 100 casos diarios. 100 casos diarios en las últimas cuatro semanas. En Huaraz, ¿cómo estamos? Acá indicarte que conversamos con los especialistas de la red Guayla Sur, que ven las provincias del Callejón de Huayla, y nos comentó que en la provincia de Huaraz, en las dos últimas semanas se han registrado alrededor de 500 casos positivos de COVID-19, ninguno grave, pero sí se están aumentando los casos. Indicarte que en Salud Huaraz, ya las camas están ocupadas luego de varios meses que solamente había un paciente, dos pacientes con casos de COVID-19, pero ahora casi todas las camas ambulatorias de COVID-19 están ocupadas en Salud, y lo mismo estaba ocurriendo en el hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz, que había indicado que en este hospital llegan pacientes de las diferentes provincias de la zona sierra. Y otra información que te puedo añadir es que en el estadio Rosa Pampa se había colocado un hospital de emergencia por el tema del COVID-19, este ya se desinstaló, y bueno, esperemos que no sigan aumentando los casos, porque si no, tanto el hospital Víctor Ramos Guardia como en Salud no se darían abasto para recibir más pacientes COVID-19. Claro. ¿Has podido mencionar que son 500 casos por día que se vienen registrando? ¿Podrías repetir? No, no te escuché. Has podido tú señalar que son 500 casos, has, has, has mencionado, pero estos 500 casos son por día o en las últimas semanas? No, en las últimas dos semanas, según el especialista, en las últimas dos semanas son 500 casos. Lo que sí también vemos en aumento en las calles de Guaraz, es donde se han colocado los módulos de descarte de COVID alrededor de más de 100 personas a diario acuden, y de los cuales también nos he indicado que se registra algo de 30 casos positivos en los últimos días en los puntos de descarte de COVID en la ciudad de Guaraz. Perfecto, Raúl, hay que estar preparados, mantenernos en alerta frente a este inicio de la cuarta ola de contagio. Muchas gracias por la información, nuestro compañero Raúl Barbarán, desde la ciudad de Guaraz.